Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Skyrim, donde vamos a continuar la aventura donde lo dejamos. Os recuerdo que en el capítulo anterior nos pasamos una mazmorra y conseguimos una piedra de dragón que se lo tenemos que dar al heart de Carrera Blanca, si no me equivoco mal. Me habéis dado un montón de consejos para mi guerrero, lo cual os lo agradezco, sabéis muchísimo de Skyrim y bueno, poco a poco estoy aprendiendo del juego gracias a vosotros. Recordad que el juego yo me lo pasé hace cinco años con un mago, pero ya no me acuerdo de mucho, bueno, y aquí veis a mi guerrero que he hecho con él mismo, os voy a presentar las habilidades que le he subido, a ver, le he subido, si no me equivoco, le he metido aquí puntos a herrería para usar mejor, no armadura pesada para usar para tener más protecciones y luego le he metido aquí a una mano pues puntos para tener más daño. Soy nivel 5 y he subido sobre todo la salud. Y bueno, voy a usar espadas que me las habéis recomendado, usar espada y bueno, esto es un poco mi build, creo que algún punto me dejó, pero ya está. Y luego por otra parte pues he mejorado mi atuendo, usando al herrero, lo he mejorado por la armadura bueno y el arma a bueno y esperemos que nos vaya bien. Muy bien, pues vamos aquí al mapa y vamos a continuar la misión, que tenemos que entregarle la piedra de dragón que conseguimos en el capítulo anterior al Har de Carrera Blanca, si no me equivoco mal, porque a veces puedo confundir los nombres, pues que si uno es Har, el otro es Duque, el otro es Conde Duque. Muy bien, a ver qué tal, a ver qué ocurre, está esto emocionantísimo. Bueno, vamos a hablar con el Har antes de hacer nada, que es lo que nos indica aquí la misión. Antes de ir a por ese dragón, pues vamos a ver qué nos cuenta el Har. No hay tiempo que perder en ceremonias, quiero que vayas con Irilez y le ayudes a luchar con ese dragón. Sobreviviste a Helgen, así que tienes más experiencia con los dragones. No se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la piedra de dragón para Farenka. Como muestra de mi aprecio, he dado instrucciones a Abenichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad. Y por favor, acepta este regalo de mi arsenal personal. Debería acudir, nada me gustaría más que ver ese dragón. Pero no puedo arriesgarlos. Pues necesito... Vale, muy bien. Bueno, nos han dado aquí un objeto. Cambienta nuestro aguante. A cambio nos reduce la armadura. Pero bueno, la verdad es que ya nos podría dar unas botas de armadura pesada de eso, pero bueno. Dale, dale. Muy bien, vayamos para allá, vayamos a enfrentarnos con el dragón. Uy, que nos quemamos, nos quemamos con fuego. Yes. Bueno, sigamos a la señorita Erile. Me encontraré contigo en la atalaya en cuanto se hayan reunido los hombres. La cual no quiere hablar mucho con nosotros. ¿Y dónde nos tenemos que dirigir? A la atalaya oeste. Bueno, vamos a seguirla. No vamos a ir demasiado rápido que luego nos perdemos y hay que volver atrás. Se masca la tragedia. Se masca aquí un ataque poderosísimo. La situación está así. Un dragón está atacando la atalaya oeste. Ahora tendremos problemas. ¿Has oído bien? He dicho dragón. No me interesa saber de dónde ha salido o quién lo ha enviado. Lo que sé es que ha cometido el error de atacar Carrera Blanca. En nombre de Carrera Blanca te doy las gracias. Es una pregunta lógica. Ninguno de nosotros ha visto nunca a un dragón ni esperaba... Tengo una hija hambrienta a la que alimentarás, pero estamos... Vaya lío de conversación, pero nos hablan todos a la vez. Ese dragón amenaza a nuestros hogares, a nuestras familias. ¿Os creéis dignos de llamaros nórdicos si huís de este monstruo? Venga, venga, dale un poco de... Un poco de vida, señorita. Está en juego algo más que nuestro honor. Pensadlo. Es el primer dragón que se ve en Skyrim desde la última era. Nuestra será la gloria de su muerte si me acompañáis. Muy bien, estamos motivados. Vamos a acabar con ese dragón. Vamos a atar un dragón. ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga y guardemos! No vaya a ser que muramos. Os recuerdo que estamos jugando en una dificultad alta. Muy difícil. Había otra dificultad todavía más difícil, pero bueno, esa supongo que sería de dificultad absurda, sin duda. Sigamos aquí a nuestro objetivo. Esta señorita donde nos espera un combate tremendo contra un dragón. Vamos, tenemos que llegar a la atalaya oeste antes de que sea tarde. No vas muy rápido. Yo puedo ir más rápido, sobre todo con las botas que me ha dado el hard, que me aumentan 30 puntos el aguante. Para la batalla me gusta más la otra perspectiva, pero para movernos mola esta. Tenemos que llegar a la atalaya oeste antes de que sea tarde. Tenemos que llegar a la atalaya, pero va lenta, pero de... Va andando, va dando pasitos. Pues date un poco de prisa, que queremos acción. Vamos a la atalaya, amigos. ¡Hola! Ha salido por ahí una cabeza, que hemos pisado una cabeza de un esqueleto. Ahí se ve la torre. Muy bien. Guardemos, hay que ser prudente. Y desefundamos el arma. Yes. Por ahora no hay indicios de ningún dragón. Pero sí que parece que ha estado aquí. Sé que no pinta bien, pero tenemos que averiguar qué ha ocurrido y si ese dragón sigue merodeando por aquí. Disparzaos y buscad supervivientes. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Bueno, pues vamos a explorar la zona. Nuevo descubrimiento. La atalaya este que ha sido... Está en llamas porque ha atacado a un dragón. ¡No! ¡Está en alguna parte! ¡Oh, Dios mío! ¡Que vuelve el dragón, dicen! ¿Dónde está el dragón? ¡Tengo que matar al dragón! ¡Rápido guardar y a por el dragón! ¡Wow! Ahí se ve. ¿Se huye de nosotros? Bueno, no creo que huya de nosotros. Con nuestro superescudo. ¿A quién le estoy dando? Creo que le he dado, ¿no? ¿O le he dado yo? ¡No! ¡No! ¡La leche! ¡Wow! ¡No se ha enchufado con la colita! ¡Toma ahí! Bueno, mientras esté entretenido... ¿Dónde está el dragón? ¡Que te he perdido de vista, tú! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Con la curación le he contrarrestado! Pero me he quedado sin... Sin nada de... Sin nada de... De vida. Poción de curación. Vale. No sé dónde está el dragón. ¡No! ¡No! ¡Le he perdido de vista y he muerto! ¡No, amigos! ¡Qué manqueo! Bueno, lo peor... De él es el fuego. La verdad es que... Bueno, también. ¡Otra vez! ¡Otra vez, Dios mío! Pues nada, que no hay manera. No hay manera de luchar contra este... Contra este hombre. Contra este dragón. Bien, se ha quedado aquí. ¡Bien! ¡Bien! Cúrate, cúrate. Cúrate. Cúrate, cúrate. Toma, y por detrás, por detrás. Por fin. Impacto crítico en Mildur. ¡Bien! Le tenemos, le tenemos después de un cuarto de hora de ir tras él. ¡Yes, amigos! Ha sido un combate de suma paciencia. Pero lo hemos conseguido. ¡Hemos derrotado a un dragón! En fin. En fin. No creo que lo veáis todo porque voy a recortar este... Todo el rato persiguiendo al dragón, volando durante 10 minutos. Yo dando vueltas. Luego me he matado de un golpe. Pero hemos conseguido este alma de dragón, la cual nos permite equiparnos con un grito de fuerza implacable. ¡Vale! ¡Fantástico! Pues nada, vamos a guardar. Vamos a probar el grito. A ver cómo... Bueno, a ver qué nos cuentan estos. ¿Sangre de dragón? ¿A qué te refieres? Que soy un sangre de dragón. Pues no tengo ni idea. No sé lo que ocurrió. Aunque supongo que tiene razón. No tengo ninguna forma de averiguarlo. Intenta gritar. Según las leyendas de la antigüedad, solo los sangre de dragón pueden gritar sin instrucción de la forma en que lo hacen los dragones. ¿Sangre de dragón? ¿De qué hablas? Exacto. Mi abuelo solía contarme historias de los sangres. Pues nada, pues vamos a ver cómo... Cómo hacemos el grito. Grito. A ver, vamos a usar el grito. A ver, encontrá este señor. ¡Pum! ¡Toma! En aquel entonces no había dragones, idiota. Han regresado ahora por primera vez desde... Ha molado, eh, el grito este. Habla de los sangres de dragón que podían matar dragones y absorber su poder. Tú debes de ser de esos. ¿Esto para qué servía este grito, todo esto? Tu voz es puro poder apartando todo y a todos los que se interpongan. ¿Qué dices, sirve? No has dicho ninguna palabra. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Cómo mola. Y bueno, ahora... ¡Oi, wow! Le he dado sin querer, le he dado sin querer. Perdón, perdón, perdón. Que la lío, que la lío. Ahora, ¿dónde hay que ir? Nos vamos al mapamundi. Y tenemos que volver con el Yard. Pues nada, vamos a volver donde el Yard, a ver qué nos cuenta. Nos viajamos rápidamente y continuamos la misión. Bueno, aquí tenemos al comité de bienvenida. Nos viene este hombre a dar un abrazo por haberle salvado. A ver qué nos hará, güey. Este, este amiguete. Vamos a ver, aquí una carta nos ha... Carta de un amigo. Bueno, esto no sé si nos irán diciendo más adelante, o si no, dadme pistas en comentarios. Pero vamos a continuar. Eh, tú. Estamos buscando a alguien en Carrera Blanca y pagaremos una buena suma por la información. A una mujer, una extranjera en estas tierras. Una guardia roja como nosotros. Es probable que no use su verdadero nombre. Pagaremos por cualquier información relativa a su paradero. En Carrera Blanca no somos bienvenidos. Así que estaremos en paraje de Rorik. O si te enteras de algo. Esto suena a misión secundaria, en tiempos de necesidad. Eso no te incumbe. Lo único que... Si no te interesa, puedes irte tranquilamente. Buscamos a una fugitiva. Bueno, vale. Esto ya se repite hasta la sacia. Me temo que nos han enchufado aquí una misión secundaria. Misiones. Eh... Vale. Nosotros seguimos con... Con el ascenso del dragón, amigos. Ya que en este gameplay vamos a hacer lo que es la misión principal. Porque si no sería muy largo. Ya sabéis que este juego tiene un montón de misiones secundarias. Es gigantesco. Y se pueden hacer un porrón de cosas. Pero bueno, vamos a hacer el gameplay de la misión principal. Y ya os digo que me encantaría, pues eso. Que apoyar en la serie. Ya que a algunos os gusta, la verdad. Y cosa que me sorprende. Ya que es un juego ya antiguo. Pero bueno, a los que nos gusta el rol. Pues este es un clásico que todo el mundo tiene que jugarlo. A ver qué nos da el hard. ¡Hemos matado a un dragón! ¡Somos cojonudos! ¡Yes, amigos! El youtuber que mató a un dragón. Ahí está el hard. Espero que nos dé grandes riquezas. Quizás el juego se acaba aquí, ¿eh? Bueno, supongo que no. A ver, vamos a ponernos aquí. A hablar con el hard. ¡Hombre! La atalaya fue destruida, pero matamos al dragón. Cuando murió el dragón absorbí algo. Continuamos la misión principal. Tenemos que hablar con los barbas grises. Se dice que los sangre de dragón tienen un talento especial para la voz. La habilidad de concentrar la esencia vital en un zuhún o grito. Si de verdad eres un sangre de dragón, ellos te pueden enseñar a usar tu don. Los barbas grises. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, sangre de dragón. Por mi derecho como Jarn, te nombro Zayn de Carrera Blanca. Es el mayor honor que puedo concederte. Te asigno a Lidia como tu edecán personal y esta arma de mi arsenal. Esto está muy bien, ¿eh? Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe, ¿verdad? Nos honra tenerte como Zayn de nuestra ciudad, sangre de dragón. ¡Krongar, cálmate! ¿Qué tiene que ver toda esta majadería? Que los dioses te guarden en tus batallas. Vale, pues fantástico. Fantástico porque... Bueno, vamos aquí pesadísimos. No me he fijado que me ha dado, pues... Nos ha dado este... No sé. No sé qué me ha dado, amigos. Tendré que revisar el gameplay para saber qué me ha dado. Pero el tema es que... Y también nos ha dicho que nos va a acompañar Lidia, una edecán. Creo que es una arquera que nos va a ayudar en nuestra aventura. Voy a ver si le puedo vender a alguno de estos, pues un poquito de armadura. Y así ir ligero. Y bueno, de todas formas ya voy a aligerar lo que es el inventario, pues fuera del gameplay. Para no aburriros, o sea, ya tiraré. Por ejemplo, esto que no vale nada, pues dejar caer. Venga, esto a tomar por saco, que voy a usar espadas. Vale, entonces, bueno, pues ya va siendo hora de acabar el capítulo. A ver si conocemos aquí a nuestra compañera. ¿Qué quiere decir ser un tan, eh? Será un título nobiliario inferior a un jar. Una persona heroica. El título de Zayn es un honor. Un regalo por tus servicios. Los guardias sabrán mirar hacia otro lado si les dices quién eres. ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿De youtuber de Skyrim? Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida. Sígueme, necesito tu ayuda. Me viene muy bien su ayuda, pues porque lo cierto es que he sufrido muchísimo en esta misión. Aparte creo que ella también ataca a distancia. Me viene muy bien alguien que ataque a distancia. A ver si me sigue. Fantástico. Y bueno, me va a ayudar en las misiones. Y con el dragón, pues las he pasado canutas por no poder atacar la distancia. Quizás tendría que haberla atacado con un arma. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí ya que si hago el capítulo muy largo no lo seguís. Y os digo lo de siempre. Si queréis más Skyrim, apoyad con un like este vídeo. Y si os gustan los juegos de rol, pues suscribiros al canal ya que lo pasaréis bien. Un saludo y hasta luego.